79 familias que se encontraban en la ciudad de Bogotá, en el Parque La Florida, regresaron a sus territorios ancestrales en los departamentos de Chocó y Rizaralda. 12 de estas familias se quedan en Pueblo Rico, aquí en el departamento de Rizaralda, mientras que las otras 67 harán lo propio en los municipios de Bagadó y Carmen de Atrato. El tema de este nuevo retorno fue un pacto muy importante, un acuerdo muy importante, ya que este último retorno que estamos haciendo a nivel del departamento de Chocó, con los habitantes de Rizaralda, de Rizaralda y de Rizaralda, de Rizaralda y de Berachamí, estuvimos en Bogotá con cuatro dirigentes de Chocó y yo fui presencia en ese momento y ya pues nosotros quedamos con unos compromisos de retorno en Bogotá, en el Ministerio y hoy le agradezco a la unidad de víctimas por el esfuerzo que han hecho hasta el momento, lo importante es detenerlos al pueblo en el territorio. Para la Noticia del Día informó Edwin Herrera Bartolo desde el Eje Cafetero.